La historia comienza en la tumba de las espadas reales, un lugar de solemne importancia, donde un guardián llamado Mujong vigila atentamente las armas de valientes guerreros que sacrificaron sus vidas. El destino de Mujong se entrelaza con el destino del reino cuando se encuentra con Yen, la hija del rey, quien busca su ayuda para proteger a su padre durante una guerra inminente. Mujong, criado como un guerrero desde una edad temprana por el rey, es como un hermano para Yen. A medida que avanza la guerra, la tragedia golpea cuando el rey resulta gravemente herido en batalla y, en sus últimos momentos, nombra a Mujong como su sucesor. Esta decisión despierta celos entre Samiri, el sobrino del rey, y sus seguidores, quienes dudan de la valía de Mujong, incluso cuando la vida del rey pende de un hilo. Antes de que el ejército parta a la guerra, el rey advierte a Mujong sobre un enemigo oculto entre amigos, una grave amenaza para el reino. Yen queda devastada por la muerte de su padre, mientras que Samiri, impulsado por la envidia, confronta al rey y lo asesina. Yen llega con medicina para encontrar a su padre sin vida, consumida por la tristeza. El reino llora a su monarca, y el tío Tang proclama a Mujong como el nuevo líder, pero Samiri se opone vehementemente a esto, creyendo que Mujong no es apto para el cargo. Yen apoya la afirmación de su hermano, pero Mujong duda al observar el descontento entre los soldados. Yen, el verdadero nombre de Yen, renuncia al trono para sí misma pero advierte contra cualquiera que se oponga al liderazgo de Mujong. Samiri conspira para usurpar el trono de Yen, difundiendo rumores sobre género y liderazgo. Para proteger a Yen, una noche, Mujong pensó en la joven Yen del pasado. Se dio cuenta de que ahora su trabajo era protegerla en la guerra porque ella era la única familia que le quedaba. Al día siguiente, Mujong hizo que Yen trabajara muy duro en su entrenamiento para hacerla más fuerte. Pero Yen se sintió muy triste porque no podía ser tan buena como Mujong. Al mismo tiempo, Samiri se reunió en secreto con algunas personas malintencionadas que querían hacerle daño a Yen mientras entrenaba sola. Estaban planeando algo realmente malo. Mientras el caballo de Yen era cuidado por Samiri y Yen, un grupo aterrador de asesinos vino a atacarla. Querían hacerle daño a Yen. Pero el entrenamiento de Yen la ayudó a darse cuenta de que algo malo estaba sucediendo. Rápidamente subió a su caballo y huyó de los asesinos. Yen luchó valientemente y derrotó a algunos de los atacantes. Yen se había vuelto muy buena en la lucha gracias a su entrenamiento. Los asesinos pensaron que habían matado a Yen y la dejaron herida en el bosque. Pero no sabían que alguien les había tendido una trampa. Todos los asesinos cayeron en la trampa y ya no podían hacerle daño a Yen. Yen estaba herida y débil, y un hombre llamado Chuan la encontró. Era bueno en curar, así que cuidó de Yen hasta que despertó. Yen se sorprendió por la asombrosa casa de Chuan, diferente a todo lo que había visto. Estaba asombrada por ello. Chuan le dijo a Yen que necesitaba quedarse con él durante tres días para recuperarse. Yen confió en él y durante esos días se convirtieron en amigos cercanos. Yen comenzó a pensar en una vida simple y normal, pero sabía que su reino la necesitaba como líder. Un día, Chuan mostró a Yen un lugar especial en su casa. Le habló de su sueño de construir un globo aerostático y recorrer el mundo. Observando la determinación inquebrantable de Chuan, Yen reconoció su propio propósito, convertirse en una líder capaz de asegurar la victoria para el reino de las hormigas. Impulsada por una resolución firme, tomó la decisión de regresar a su reino, consciente de que su destino estaba entrelazado con el cumplimiento de sus responsabilidades. En la oscuridad de la noche, tanto Yen como Chuan no encontraron consuelo, atrapados por la ansiedad de una posible separación y el dolor que podría traer consigo. Durante esas horas, Yen se acercó en silencio a donde Chuan yacía dormido y se acurrucó a su lado, buscando consuelo en su presencia, una encarnación de su profundo afecto por él. Con el amanecer de un nuevo día, Yen se preparó para regresar a su tierra natal, con Chuan acompañándola. Al mismo tiempo, Mu Yong lideró un grupo de búsqueda enviado por el tío Teng en busca de pruebas que respaldaran la supuesta muerte de Yin. A pesar de sus esfuerzos exhaustivos, Mu Yong se aferró a la esperanza de que su hermana seguía viva. Fue en medio de esta búsqueda que tropezaron con una espada firmemente enclavada en la tierra, una espada de los leyendarios 310 espadachines de la Luna Nueva, conocidos por unir reinos en oposición a sus formidables guerreros. En medio del bosque donde Yin había desaparecido, Mu Yong sintió algo peculiar y comenzó a desentrañar una verdad enigmática. Finalmente, los caminos de estos personajes convergieron en un cruce de caminos. Mu Yong imploró a Chuan que liberara a su hermana, pero Yin afirmó que Chuan no representaba una amenaza. Ella narró los momentos queridos que habían compartido y suplicó a Mu Yong que confiara en Chuan. Aunque Mu Yong permanecía cauteloso, no podía descartar el hecho de que Chuan había sido la única persona que Yin había encontrado en el bosque, lo que señalaba su fortaleza y destreza. Su decisión conjunta fue escoltar a Yin de regreso al reino. En el camino, fueron interceptados por un soldado que traía sombrías noticias. El reino enemigo había lanzado nuevamente un asalto en sus líneas del frente, exacerbado por informes de que las tropas de Samiti en el flanco derecho causaban disturbios. Samiti había declarado su intención de permanecer inmóvil hasta que fuera nombrado líder, una demanda traicionera y egoísta. En respuesta, Mu Yong y Yin espolearon adelante a sus corceles, su determinación inquebrantable. Yin lideró a sólo 2.000 soldados contra un formidable ejército de 10.000, cargando hacia las líneas del frente acompañada por Mu Yong y el tío Tang. Este era el momento en que su reino estaba listo para grabar su nombre en la historia como nunca antes. En medio de la batalla implacable, el reino Yang enfrentaba circunstancias difíciles. Sin embargo, bajo el valiente liderazgo de Mu Yong, los soldados heridos lograron asegurar su seguridad. Los reinos enemigos tenían la certeza de su victoria inminente, sin saber de la ingeniosa estrategia de Yin. Yin se aventuró sola en un bosque, atrayendo al confiado rey enemigo y sus fuerzas hacia una trampa meticulosamente preparada. De repente, las tropas reales Yang ocultas en el bosque lanzaron un ataque sorpresa, tomando al enemigo por sorpresa. El rey enemigo se dio cuenta de que había caído víctima de las astutas tácticas de Yin. Yin, con su espada lista en la garganta del rey enemigo, optó por no asestar un golpe mortal. Yin procedió a explicar la futilidad de la guerra, enfatizando cómo perpetuaba conflictos ancestrales y causaba daño a civiles inocentes. El rey enemigo, escuchando sus palabras, optó por rendirse, reconociendo la verdad en los argumentos de Yin. A su regreso de la guerra, Yin tomó medidas decisivas. Impuso sanciones a Samhiti y sus seguidores por sus acciones contra los intereses del reino, relegándolos a posiciones más bajas y desterrándolos por traicionar al reino. Con sus adversarios debidamente tratados, Yin se preparó para su coronación como la legítima gobernante del reino Yang. Sin embargo, mientras Yin contemplaba el tiempo que había pasado con Chuan en los tranquilos bosques, una sensación de vacío la invadió. Mu Yong se acercó a ella, llevando una revelación. Chuan era uno de los diez guerreros de la luna nueva que habían sobrevivido al gran conflicto entre reinos. Esta revelación llevó a Yin a reevaluar sus aspiraciones como líder. ¿Realmente lo deseaba, o era un papel que había asumido por necesidad? Al día siguiente, durante su ceremonia de coronación, sorprendió a todos anunciando su decisión de renunciar al trono. Su plan inicial había sido ayudar a su hermano Mu Yong a escapar de su destino como heredero legítimo. La audiencia se quedó perpleja, pero procedieron a coronar a Mu Yong como el heredero legítimo al trono, confiándole la espada especial de su padre. Mu Yong, reconociendo la magnitud de la responsabilidad, tuvo poco más que aceptar. A la luz de estas revelaciones, Yin tuvo una conversación sincera con Mu Yong antes de despedirse. Su deseo era quedarse en el reino Yang, no como líder, sino como alguien que podría encontrar la felicidad con el hombre que amaba. Mu Yong entendió que el verdadero propósito de Yin no implicaba liderazgo, una realización que también había llegado a su difunto rey. Yin regresó con Chuan y juntos observaron cómo lanzaba su globo aerostático recién fabricado. Ella se unió a él a bordo, emprendiendo un viaje a los cielos. Cuando la noche cayó, Yin expresó su ferviente deseo de compartir una felicidad eterna con Chuan, sus corazones entrelazados para siempre. En un reino distante y prohibido, Samiti, exiliado de su reino, buscó a un renombrado fabricante de venenos. Se rumoreaba que este individuo había elaborado una poción letal sin antídoto, un arma de secreto que Samiti buscaba emplear en su intento de tomar el control del reino Yang. Varios semanas pasaron y noticias perturbadoras llegaron a Mu Yong, quien había ascendido al cargo de nuevo soberano del reino Yang. Las noticias eran alarmantes, un grupo de rebeldes liderado por un individuo llamado Samiti y sus seguidores devotos estaban lanzando ataques implacables contra el reino. Este desarrollo era particularmente inquietante, ya que ponía en peligro la vida de Yin, quien hasta entonces había disfrutado de una existencia tranquila en el bosque. El tío Tang, quien albergaba un profundo afecto por su hermana, transmitió con urgencia el peligro inminente a Mu Yong. Impulsado por un inquebrantable sentido de responsabilidad por la seguridad de Yin, Mu Yong emprendió una misión decidida. Con determinación grabada en su rostro, se aventuró solo en el bosque. Durante su estadía en lo profundo del bosque, ocurrió un acontecimiento inesperado. Se topó con una espada legendaria, conocida como la espada del espadachín de la luna nueva, firmemente enclavada en la tierra. Parecía como si la espada lo llamara a reclamarla, insinuando un destino trascendental en proceso. Posteriormente, junto a una cascada atronadora, Mu Yong se encontró cara a cara con Chuan. Sin demora, Mu Yong desenvainó su espada, ansioso por evaluar la destreza de Chuan. Para asombro de todos los presentes, Chuan exhibió una velocidad y habilidad excepcionales, acorralando fácilmente a Mu Yong. Mu Yong percibió que Chuan era genuino y se rindió. La intención de Mu Yong había sido probar la capacidad de Chuan para proteger a Yin. Mu Yong informó a Chuan sobre el grave peligro que Yin enfrentaba por parte de los guerreros de Samidi. Chuan comprendió la necesidad de empuñar su espada una vez más para garantizar la seguridad de Yin. Al regresar al reino Yang, Mu Yong se encontró con una visión aterradora. Samidi había dejado el reino en un estado de caos absoluto. Mu Yong se enteró de que sus soldados leales habían sido gravemente heridos por las flechas envenenadas de Samidi. Lo más horroroso fue contemplar la grotesca exhibición de la cabeza cercenada del tío Tang, un espeluznante testimonio de la brutalidad de Samidi. Esta vista encendió una furia ardiente en Mu Yong y se enfrentó en solitario a los soldados de Samidi en combate, con sus leales camaradas protegiéndolo de las flechas mortales. En una conmovedora muestra de unidad, sus camaradas le otorgaron la espada golondrina, una vez empuñada por su difunto rey, instándolo a sobrevivir y liderarlos en busca de venganza. Estaban dispuestos a sacrificarlo todo por su causa. Mientras tanto, Yin y Chuan se encontraron en el bosque, disfrutando de un momento de tranquilidad. Repentinamente, el susurro en los arbustos perturbó su paz, ya que los soldados de Samidi emergieron, forzándolos a una batalla desesperada por la autoconservación. Aunque lograron vencer a los soldados, Chuan cayó víctima de una flecha envenenada. A pesar de la renuencia de Yin, Chuan insistió en que regresar al reino era la mejor manera de garantizar su seguridad. Mu Yong emitió órdenes a sus camaradas para evacuar el bosque y buscar refugio del peligro inminente. Él enfrentó el formidable desafío con valentía inquebrantable. Mu Yong, quien había soportado una educación severa entre la élite del reino, ahora se enfrentó sin temor a mil soldados de Samidi, negándose a ceder incluso cuando se enfrentó a sus espadas y lanzas. Incluso se enfrentó a Samidi en un duelo uno a uno, pero Samidi, sin valor, no pudo igualar la destreza de Mu Yong. Cuando la fuerza de Mu Yong estaba casi agotada, llegó Yin, resuelta y vestida con armadura, lista para unirse a la refriega. Observó las manos de Mu Yong manchadas de sangre enemiga y aceptó la espada golondrina. Juntos, se enfrentaron a Samidi. En la feroz batalla que siguió, Samidi confesó haber asesinado al rey anterior, creyéndose el monarca legítimo. Esta revelación avivó la furia de Yin, y luchó con una determinación inquebrantable. Samidi resultó ser un rival desigual para la destreza de Yin, y finalmente fue derrotado al clavarle un objeto afilado en el pecho. Al presenciar la derrota de su líder, los guerreros de Samidi se rindieron y juraron lealtad a Yin. Con Samidi vencido, Yin ascendió como la verdadera gobernante. Al concluir la batalla, Mu Yong, quien había aspirado a ver a Yin convertirse en una líder legítima, partió pacíficamente de este mundo. Su último acto había allanado el camino para que el destino de Yin se manifestara, asegurando su lugar legítimo como gobernante del reino. Después del fin del conflicto, Yin se dirigió a la morada de Chuan, con la esperanza de encontrarlo a salvo. En cambio, descubrió su cuerpo sin vida. Organizó una cremación digna de los restos de Chuan en un globo aerostático. Este momento melancólico marcó la última vez que contemplaría a Chuan, el amor de su vida. Sin embargo, siempre mantendría su recuerdo cerca de su corazón. El relato culminó con Yin asumiendo su papel como la líder oficial del reino Yang, expresando su gratitud a aquellos que la habían ayudado a alcanzar esta posición. Yin, ahora un emblema de resistencia y determinación, estaba lista para guiar al reino Yang hacia un futuro caracterizado por la paz y la prosperidad. La historia impartió una valiosa lección. Incluso en los momentos más difíciles, un toque de humor puede marcar una diferencia significativa, recordándonos que no debemos tomar la vida demasiado en serio.